Presenta la información deportiva Estudio Cabrera, doctores César, Alfonso, María Nazaret, María Amelia Cabrera, abogados, derechos de trabajo, accidentes de trabajo, familia, alimentos, divorcios, jubilaciones y pensiones. Estudio jurídico de los doctores Cabrera, Francisco Angeloni, 2936. Lo decía antes, yo creo que nos merecimos meter un poco más, tiramos muchos tiros en el primer tiempo, mucho a pie firme, muchos tiros solos, nosotros jugamos a eso, yo sé que a veces no es lindo de ver, te lo he dicho todos estos años que estuvimos acá, pero jugamos a tener más posesiones, a desgastar mucho más al rival, Colón te ha acostumbrado a esto, no te ha acostumbrado a pinchar la pelota, yo creo que si hubiésemos metido un alto un poco más el porcentaje en el primer tiempo, yo creo que el resultado hubiese sido otro en el primer tiempo, no cuatro puntos, ellos han jugado, ellos tienen un equipo muy duro, muy largo, muy duro abajo del aro y yo creo que te desgasta, y más sobre el trabajo que hacemos nosotros. Gustavo, demostraron que podían en el partido en Esperanza, sobre todo en el primer cuarto, bueno, lo ratificaron hoy acá en los 40 minutos. Sí, sí, yo creo que somos un equipo que si atacamos bien, defendemos bien, y nosotros eso se ve, se ve reflejado en el primer tiempo allá, yo sé que no me tengo que quedar únicamente con el porcentaje, con el tiro de tres puntos, pero nosotros, si de diez tiros vos metés por lo menos cuatro en el primer tiempo, cuando las rotaciones, porque el que ve a veces dice no están jugando nada, y rompiste y tiró solo un compañero, el tiro ya está, ya está ahí, ¿por qué romper otra vez para encontrar otro tiro? Yo sé que a veces no hay que quedarse con eso, pero bueno, nosotros creo que el equipo está para eso, los chicos lo entienden y nosotros jugamos a ese ritmo. Ellos nos dieron todo el tiempo el tiro, nunca puntearon un tiro, así que bienvenido sea si entran. Un año duro para vos, una temporada, esta dura para vos por la lesión, creo que esta noche te has sentido como las grandes noches de Gustavo Inza, fuiste la figura del partido para nosotros, Gustavo. Sí, sí, fue un año duro, la verdad que no hay que esconderse atrás, mucho altibajo, tuve una facita y plantar, una lesión realmente que no se la deseo a nadie, nunca sabés cuándo estás bien, todo el tiempo tenés dolor, el Alfre mismo que me dio una mano increíble me lo dijo, vas a volver y te va a seguir doliendo, así que realmente no te voy a mentir, no te voy a decir que no me duele, pero sí, sí, tuvimos mucho altibajo, la verdad que el equipo se merece un poquito más, realmente por lo menos nos merecíamos llegar al tercer partido y es algo que el grupo se lo merece, cerrar un año así yo creo que sería algo ideal. Felicitaciones, bueno, a preparar el partido del martes, Colón tiene una vida más en el torneo. Sí, sí, dejame agradecer a la gente que apoyó, a ustedes que vinieron siempre todo el año, yo sé que a veces el equipo, la gente prefiere que gane, que estemos un poquito más arriba, pero bueno, a veces, ya te repito, mucho alto y bajo, un año muy irregular, así que agradezco que hayan venido, el tiempo también nos acompañó, así que bueno, gracias por todo y gracias a ustedes.